Hola, mi nombre es Alejandro Novas, soy autor y blogger en www.vivirtopasión.com donde te enseño a automatizar tu negocio para que crees un estilo de vida libre. Además, soy cofundador en www.mundoentrenamiento.com, una revista especializada en entrenamiento, deporte y salud. Hola, soy David Delgado de Escuela de Futuro. Bueno, antes de venir me esperaba una charla con mucha gente, porque estoy acostumbrado a otros eventos de networking, y también venía un poquito frustrado porque estoy en una fase de creación de equipo y la verdad es que conseguir un equipo de calidad frustra. Ah, pues antes de venir me sentía bien, ilusionado, con muchas ganas, porque siempre me encuentro gente interesante. Bueno, me he encontrado gente súper interesante, emprendedora, con mismos intereses que yo, que eso también es muy difícil de encontrar, y una estupenda organización para hacer un networking efectivo. Durante el evento me he encontrado súper cómodo, estoy como en mi casa, la verdad es que me hacen sentir muy bien. ¿Y por qué? No lo sé, es quizá algo, no sé, mágico, es un ambiente como muy de amigos, ¿no? Entonces tienes tiempo de decir lo que te apetece sin ningún problema, no tienes prisa y eso me gusta. Para mí me ha servido, además de conocer a gente a la que puedo ayudar, gente que me pueda ayudar a mí, y a mi negocio, a hacerlo crecer y buscar contactos para hacerlo con más salud a nivel de equipo, que es lo que venía buscando. Pues eso es difícil de decir, pero de momento a los eventos a los que he venido me han servido todos, he encontrado clientes, he encontrado proveedores, y estoy seguro que en un futuro alguna de las personas que estoy conociendo ahora también voy a poder colaborar con ellos y hacer cosas muy chulas. Recomendaría claramente este evento porque creo que haciendo un networking efectivo, vale, con gente de tus mismos intereses, puedes llegar a despuntar tu negocio muchísimo más rápido que si lo haces solo. No es lo que recomendarías, lo estoy recomendando todos los días. Cada vez que alguien habla de networking, le recomiendo experienciar como un evento de referencia en el mundo de networking, que a mí me gusta llamar lento, porque te da tiempo para verdaderamente hablar de lo que hace falta. Gracias. 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 Gracias.